Lo dirige Ariel Ortega. Vamos a preguntarle qué es dirigirle... ¿Cómo es dirigir a Ortega? ¿Y a quién lo tiene al lado? Al papá de Gallardo. Al papá de Gallardo. Al máximo Gallardo. Será tan enfermo como el hijo. Como el hijo, ¿no? No sé. Vamos a preguntarle todo eso, se lo vamos a preguntar a Mario Argenta, entrevista exclusiva, en un ratito nada más. Bueno, pronto vamos a estar por ahí. Pronto vamos a estar por ahí. ¿Cuándo se reinicie esta temporada de Fútbol Senior? Bueno, no lo adelantemos, después se lo preguntamos en vivo a él. Cuando vuelve el Fútbol Senior, y bueno, comentamos un poquito qué vamos a hacer. Ahí viene la comida. ¿Puedo decir? Yo no siento nada, ¿eh? ¿No? ¿Comida? Yo siento, ¿eh? O sea, era la... Mirá. Ahí está, viste. Pase, pase. Llegó la pizza, señores. Llegó la pizza. Pará, pará. La pizza. En planito. Mirá, vino los encapuchotes. Se parece a encapuchados. Es el que vino en Córdoba. Es el que vino en Córdoba. Es la pizza de un secuestro, esto. El de Belgrano es este. Hubo a Mateo, ¿todo bien? Este es un secuestro, amigo. Se parece el de Belgrano, miralo, enfocalo. Es el que pechó al medio, es este. Este que le pegó al chicharano. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, gracias, Walter, por la pizza. ¿Qué tal? Comemos tempranito, ¿eh? Oh, mirá. 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 Esta tiene ajo y perejil, ¿no? Está ahí.